Saludos a Guarmicumma Genaro Herrera Que se encuentra hasta Huachubil, California Manica Vera, no como llamo Se sanan tu viño, se lloran los dos viños Manica Vera, con tu uña en los ojos Se sanan tu viño, se lloran los dos viños Manica Vera, con tu chico Se sanan tu viño, se lloran los dos viños Manica Vera, con tu uña en los ojos 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 Manica Vera, con tu uña en los ojos